El ex embajador de Taiwán en Nicaragua, Jaime Wu, no había informado al gobierno su decisión de aceptar la ciudadanía nicaragüense, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, instando a Wu a responder preguntas públicas sobre su continua estancia en nuestro país, a pesar de la ruptura de los lazos diplomáticos. El pasado 9 de diciembre, el gobierno de Nicaragua cambió el reconocimiento diplomático de Taipei a Beijing. Al día siguiente anunció que Wu y su esposa recibieron ciudadanía nicaragüense en reconocimiento a sus contribuciones al país durante más de una década. Si bien Wu había solicitado oficialmente la jubilación en su país antes que las dos naciones interrumpieran sus relaciones diplomáticas, su decisión de permanecer en Nicaragua ha provocado controversia. Wu había solicitado la jubilación varias veces desde el 2020 y su solicitud fue aprobada el 28 de septiembre del año 2021, según una funcionaria de Taipei. Sin embargo, el ministerio no había sido informado de su decisión de recibir la ciudadanía nicaragüense por adelantado, mencionó la funcionaria. Wu le había dicho al Ministerio de Relaciones Exteriores que su esposa no podía viajar largas distancias debido a problemas de salud, por lo que la pareja no pudo regresar a Taiwán por el momento, y agregó que el Ministerio de Relaciones Exteriores no haría más comentarios sobre el estado salud de la esposa del funcionario. Agregan que se han puesto en contacto a través de canales privados y le han pedido que responda a preguntas públicas, pero hasta el momento esto no ha sido posible. Destacan que el diplomático todavía está sujeto a la Ley Clasificada de Protección de la Información de Seguridad Nacional de Taiwán. Tras este hecho, las autoridades taiwanesas buscan reformar sus leyes para prevenir incidentes similares con sus funcionarios. Marcos Medina, Noticias 12.